¿Qué influencia tuvo Alba Racín sobre los animales, particularmente las mascotas? Era un proteccionista, básicamente, ¿no? Siempre luchado por los derechos del animal. Y trabajó con cargos de secretarios dentro de lo que eran las protectoras. Y bueno, ahí fue donde impulsó todo este movimiento, inclusive la sanción de la ley de protección al animal, que protege a nuestras mascotitas, o se les da derecho, que realmente, si vamos a lo que es la aplicación, se aplica bastante poco. Porque si bien las protectoras luchan, denuncian, actualmente no hay una intervención de la justicia practicando o aplicando los castigos que diría la ley que se tienen que aplicar. O sea, es como todo, ¿no? Es como muchas cosas en donde no se aplica la ley, menos para este tipo de cosas, ¿no? ¿Aún así hay mayor concientización de quienes son responsables de mascota o de aquellos que quieren contar con un animal para brindarle los cuidados que requiere? Sí, por supuesto. O sea, la conciencia sobre el cuidado es más. Siempre se brindan charlas de cuidado responsable, de las mascotas, últimamente las venimos sintiendo nombrar. La gente trabaja acá, inclusive las protectoras, organizan charlas de este tipo, de concientización. Y la gente, sí, por supuesto, tiene más conciencia en el cuidado de la mascota. No es lo mismo desde hace, qué sé yo, 30 años, ponerle que estoy trabajando yo, el cuidado que tenía la mascota en esa época, lo que es ahora. Ahora tratan de brindarle todo lo que se puede. Inclusive, vamos a poner en la atención clínica, la gente hace el esfuerzo muchas veces por practicarle, lo que sea, análisis, radiografías, cirugías especiales. Inclusive, viajan a especialistas a otros lados, recomendados por nosotros mismos, porque hay veces no tenemos las especialidades acá y necesitamos un profesional con conocimientos mayores en la materia. Lo cual marca una evolución, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero en lo que es la protección del animal legal, yo creo que seguimos como en las mejores... no se hace prácticamente nada.